Muchas gracias a todos los presentes por venir y a la Asociación Agropecuaria de Salto por recibirnos. Y a mis compañeros de directiva por confiarme la tarea de hacer esta presentación. Produciendo novillos para las nuevas exigencias del mercado. Al arrancar con esto, lo primero que me vino a la mente es justamente lo que comentaba Diego de la parte de Invernada. O sea, qué novillo es el que precisamos y ese es uno que dé la carcasa y la terminación que nos está pidiendo la industria. Ese es el novillo que nos están pagando. Y para eso, la raza ya cuenta hace muchos años con un trabajo muy consistente junto con el Iña en lo que tiene que ver con las herramientas DPD que le brinda a los productores para llegar a los objetivos que se trazan dependiendo de cada sistema productivo. Pero básicamente esas características DPD se pueden resumir como el peso de los 15 meses, el peso de 18 meses, el área de ojo del bife, la grasa de cobertura y una característica nueva que se sumó ahora que es el Marvin, la grasa intramuscular. Cuando quise entrar más en detalle de lo que tiene que ver con las distintas aristas de este tema, lo primero que se me vino a la cabeza era intentar encararlo con estas dos gráficas. Primero, lo que viene a ser la evolución de la población y el aumento que ha sufrido, en este caso, la gráfica que conseguí fue de los últimos 70 años. Pero básicamente pasamos de ser 2.500 millones de habitantes a 8.000 y se está proyectando llegar a 10.000 en el 2100. Y la otra que me parece que está buena es ver justamente la superficie productiva per cápita y su evolución. Entonces ahí lo que tenemos es, en los últimos 70 años, cómo ha ido disminuyendo. Con esto en mente, una manera de contestar un poco o entrarle al tema sería, precisamos novillos que produzcan más con menos. La demanda de alimentos que estaría generando un aumento demográfico como el que acabamos de ver, lleva a exigir bastante más en lo que tiene que ver con la asignación de los recursos naturales. Y eso, de alguna manera, genera efectos sobre el medio ambiente, dándole un protagonismo bastante importante a lo que tiene que ver con todo lo referente a la sustentabilidad. Y una forma que me parece que está buena de pensar en la sustentabilidad es una definición bastante sencilla que la puse ahí arriba, que es el satisfacer las necesidades de la población sin comprometer el éxito de las futuras generaciones. Si nosotros, bueno, esto lo paso medio porque si no vamos a estar bastante, pero me pareció bueno, teniendo esto en cuenta, ver un poco cómo ha sido el desempeño del sector en los últimos 10 años, teniendo un poco, pensando en cómo hacer para usar de una manera más eficiente nuestros recursos. Si vemos qué es lo que ha pasado con el sector, lo que vemos es que el stock se ha mantenido estable, básicamente en el entorno de los, entre los 11,5 y los 12 millones de vacas, de vacunos, una superficie de pastoreo en el entorno de los 14 millones de hectáreas, que también se mantuvo estable, una tasa de extracción en aumento, y un peso en cuarta balanza que también ha aumentado para todas las categorías. Entonces, esto de alguna manera lo que nos habla es de un esfuerzo que ha venido haciendo el sector en los últimos 10 años, que lo que se ve es cómo aplicando más tecnología o intensificando, aumentando el área mejorada o encerrando más animales en corral, se ha podido con los mismos recursos, con el mismo stock y con la misma superficie, producir más carne, con esa tasa de extracción que vemos que aumentó, y al mismo tiempo faenar novillos más jóvenes y no estar perdiendo kilos en el camino, es decir, con una carcasa que no solo se mantuvieron, sino que aumentaron algún kilo. Con esto de tratar de producir de una manera más eficiente, es que me parece que sirve presentar el proyecto que ya hemos comunicado varias veces, pero que lo hemos comenzado justamente hace 10 años junto con el INEA, con el financiamiento de ANI y con todas estas otras instituciones que nos han apoyado, la Asociación Rural, el Ministerio, INAC y el Instituto Clemente Estable. Proyecto que básicamente lo que consistió fue en intentar identificar aquellos animales que consuman menos alimento para una determinada ganancia diaria. Esto lo logramos gracias a, como decía, el financiamiento que obtuvimos de la ANI, y con ese proyecto lo que logramos fue construir corrales e invertir en tecnología para poder justamente medir individualmente el consumo de los animales para poder generar una herramienta que pueda medir la eficiencia de conversión. Eso obviamente es muy difícil porque el poder medir exactamente lo que consume un animal tiene una dificultad que, gracias a esta inversión, lo pudimos medir. Y lo bueno de esto es que hoy en día ya tenemos 1.060 toros y casi 700 novillos evaluados. Y contamos con actualmente más de 5.000 animales que tienen el dato de eficiencia de conversión. Entonces me parece que justamente con esto, con todos estos animales evaluados, lo que hemos logrado es recabar un montón de información y de datos que son de bastante utilidad. Y me pareció que estaba bueno resumirlos de esta manera y repasarlos rápidamente. Pero lo primero es que la característica tiene una heredabilidad media. Es decir, que si se selecciona por eficiencia, es posible mejorar. Lo segundo es que hay una correlación entre el RFI y el consumo. RFI es la manera, es la variable que eligió Línea para medir la eficiencia de conversión. Que ahí como ponía ahí arriba, es el consumo real menos el consumo esperado, de acuerdo al peso vivo, la ganancia diaria y un determinado nivel de engrasamiento. Lo cierto es que hay una correlación entre el RFI y el consumo. Es decir, que los animales más eficientes son aquellos que menos consumen. Por otro lado, vemos que esta variable es independiente del peso de la ganancia y de la grasa. Es decir, que hay potencial para encontrar animales eficientes a distintos niveles. Por otro lado, no hay correlación con calidad de canal. Es decir, animales eficientes son capaces de dar carcasas de buena calidad. Hay correlación entre requía y engorde. Es decir, animales que fueron eficientes en la requía también fueron eficientes en el engorde, en la etapa de terminación. Y por último, lo que hemos visto ahora, que se anexó la prueba de metano, es que hay una correlación entre la eficiencia y las emisiones de metano. Animales de alta eficiencia emiten menos metano. Todo esto junto, lo que nos permite es ver cómo es posible, utilizando esta herramienta, el hacer novillos que produzcan más con menos. Es decir, novillos que consumiendo lo mismo, o mejor dicho, consumiendo menos, produzcan lo mismo y al mismo tiempo ayuden a mitigar los gases de efecto invernadero. Si pensamos un poco en la eficiencia y el impacto que tiene en los datos económicos, me pareció que servía traer acá a colación el trabajo que hizo Bernardo Mendiola, un trabajo que hizo para su tesis de maestría, lo hizo en conjunto con el INE y con la Jereford, en donde él tomó datos de las últimas, de las últimas no, de tres pruebas de novillos que se hicieron en Quillú, y lo que hizo fue, aprovechando que tiene los datos individuales de cada animal, fue tomando en cuenta determinados parámetros productivos, ver cómo es que impacta la eficiencia de conversión sobre el resultado económico. Es decir, novillos que estuvieron en las mismas condiciones de alimentación, de manejo y sanidad, ver cómo se comportaban de acuerdo a sus datos individuales. Los parámetros productivos que se tomaron en cuenta fueron la ganancia diaria, el consumo de alimento, el peso de la carcasa y la eficiencia de conversión. Con todo esto, tomando datos de mercado, digamos, fijos, es decir, precio de novillo liviano, costo de alimentación y peso del novillo gordo, lo que se sacó fue el ingreso neto de cada animal. Y lo que se hizo después fue fijarse en el coeficiente de correlación entre cada uno de los parámetros productivos y ese ingreso neto. Y lo que arrojó esto fue que la variable que mayor incidencia tuvo para explicar el ingreso neto fue la eficiencia de conversión. Otra cosa interesante es que al hacer un análisis de sensibilidad de las distintas variables que pueden afectar, es decir, el precio del novillo, el precio de la alimentación, el precio del novillo gordo, lo que se vio es que el ingreso neto sigue siendo la variable que mejor... la eficiencia de conversión sigue siendo la variable que mejor explica el ingreso neto. Y si vemos acá lo que es la distribución de frecuencias, ahí. Lo que tenemos en el eje de las X es el ingreso neto y lo que tenemos en el otro es justamente el porcentaje del total de novillos. Entonces, acá lo que me pareció interesante es ver que en un promedio de ingreso neto de 70, que fue lo que digo, solo el 7% de los animales se encuentran dando ese ingreso. En un rodeo, en un corral de engorde comercial, ese número es algo que no debería llamar mucho la atención. Es un ingreso que es bastante razonable para lo que es el negocio. Ahora, lo que llama la atención de esto es que al ver el resultado individual de cada animal, lo que vemos es la gran variabilidad que hay entre todos los distintos animales. Entonces, da para pensar qué podría suceder si identificamos genéticamente qué es lo que hace que esos animales que estén más contra la derecha tengan ese desempeño en el corral y poder, seleccionando por eficiencia de conversión, ir llevando a los animales de peor desempeño para esa zona, de forma tal de generar un negocio que sea más rentable. Una manera de ver esto era poner un ejemplo y decir, bueno, qué sucedería si seleccionando y utilizando sólo hijos de toros eficientes pudiéramos estar trabajando en los corrales de engorde. Este año la cantidad de novillos que se encerraron fueron 320.000. si sumamos las vaquillonas andamos en el entorno de 370.000. Entonces, para hacer un número redondo digo, bueno, qué sucedería si hay 400.000 animales encerrados y que fueran todos hijos de toros eficientes. Si nosotros tomamos en cuenta que en la fase de terminación cada novillo está consumiendo una tonelada de maíz, lo que vemos es que si se logra disminuir el consumo en un 10%, estaríamos obteniendo 100 kilos de maíz por novillo de ahorro, lo que por esos 400.000 animales estaría generando un ahorro de 40.000 toneladas. Es decir, que para lo que es el año, la cantidad de ganado que se estaría encerrando, nos estaríamos ahorrando un barco entero de maíz. O si lo llevamos al rendimiento promedio que está teniendo este cultivo en Uruguay sería el equivalente a utilizar 7.000 hectáreas para hacer más carne o utilizarlo para cualquier otro fin. Si le ponemos un valor a eso, estaríamos ahorrando 12 millones de dólares. Eso me parece que es un número interesante, por supuesto que es un razonamiento bastante lineal, pero no deja de ser algo que estaría bueno aspirar. Si en vez de intentándolo, en vez de conseguir un ahorro del 10%, fuera del 5%, ya creo que de todas maneras vale la pena. Por otro lado, queda un poco la idea de qué sucede con la producción a pasto. Y para eso me parece que estaba bueno traer este trabajo que había presentado el ingeniero Suárez de Lima en una de las jornadas que se hicieron en Quillú. Y básicamente, bueno, por supuesto que esto, al ser tan difícil medir la eficiencia y más a pasto, no queda otra que modelar. o digamos, hasta ahora falta mucho trabajo, entonces, bueno, pero esto creo que sirve como para pensar, bueno, qué sucedería justamente con un sistema productivo en el que se pasa del 50%, o sea, de una eficiencia promedio, a un 10% superior. y lo que se plantea acá es decir, bueno, si lo que tenemos son animales que consumen menos, lo que se puede hacer es aumentar la carga. Ese aumento en la carga lo que termina siendo es aumentando la productividad por hectárea que lo que lleva es a un mayor ingreso neto. En definitiva, el margen en la eficiencia determina incrementos en la productividad. Lo que vemos de esta manera es que adoptando la eficiencia de conversión también es posible lograr de alguna manera mejorar el ingreso de un sistema pastoril al mismo tiempo que de vuelta obviamente por tratarse de animales más eficientes estaríamos disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero. Si encaramos un poco lo que podría ser el mercado del consumidor final para estos productos lo que me pareció que era interesante era poner esta gráfica que muestra cómo la población se está yendo cada vez a una zona más urbana. Es decir, de alguna manera está empezando a haber una desconexión entre la población y el sector de producción primaria. Entonces, tomando eso en cuenta lo que vemos es que las personas hoy en día quieren alinear sus preferencias de consumo a sus valores. Entonces, algo que me parece que es muy interesante es ver que los atributos como ser el sabor, el color, la terneza, la jugosidad o la inocuidad, todos estos son atributos que se vienen trabajando ya hace muchos años pero hoy en día ya no son una condición suficiente sino que es una condición necesaria. A la gente le interesa ver cómo es que se produce y eso creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y lo traigo acá porque me parece que justamente al existir esa desconexión entre la población urbana y la producción me parece que hay que hacer un esfuerzo muy grande por comunicar cómo es que se está produciendo y eso por ejemplo INAC ya lo viene haciendo me parece que de una manera muy buena pero evidentemente cae en manos de las gremiales también comunicar qué es lo que se está haciendo en este caso por ejemplo en eficiencia de conversión. Y por otro lado lo mismo que pasa en el mercado del consumidor final también pasa en el mercado de capitales. Está empezando a haber un interés cada vez mayor por estudiar no sólo el retorno que tiene una inversión sino cuál es el impacto medioambiental que tiene y eso está muy ligado a los factores ESG que eso viene por las siglas en inglés pero básicamente tiene que ver con el ambiente la sociedad y la gobernanza de las instituciones. Ahí puse instituciones financieras adoptan estándares de inversión ESG a su decisión de crédito. Cambio de paradigma alinear el costo del financiamiento o el acceso al mercado de bienes con el comportamiento ambiental que tiene un país. Es decir lo que está sucediendo es que al interesarse los inversores por cuál es el impacto ambiental que tiene una inversión evidentemente genera que el Uruguay quede en una situación de privilegio porque ya viene muy bien parado en todo lo que tiene que ver los factores ESG todo lo que tiene que ver con la gobernanza la historia democrática del país lo que tiene que ver con la matriz energética la verdad que lo ha posicionado muy bien a nuestro país en esto entonces si nosotros tenemos una herramienta en la producción ganadera que lo que permite es disminuir la emisión de metano me parece que es algo que tiene su valor sobre todo cuando en octubre del año pasado el gobierno emitió al mercado un bono indexado a indicadores de cambio climático es decir el gobierno con esto lo que hizo fue de alguna manera jugársela y marcar que realmente está comprometido con el medio ambiente y lo que hizo con esto fue decir bueno este bono que yo saco al mercado va a tener una tasa un costo para la plata que yo estoy pidiendo mayor si yo no cumplo con los objetivos ambientales o menor si sí cumplo entonces desde ese punto de vista creo que es algo realmente relevante en definitiva para cerrar con este tema que novillos precisamos o cuáles son los novillos para las nuevas exigencias ya vimos que son novillos que en definitiva contribuyan a tener un negocio más sustentable y eso lo logramos con un negocio más rentable con novillos que tengan un impacto menor sobre el medio ambiente y en definitiva que logre posicionar al producto final en la mente de consumidor de una manera que sea atractiva y lo mismo con la inversión para cerrar otro concepto que me parece interesante es ver cómo una raza está trabajando y pone inversión en sacar una variable que estaba como un dado y convertirlo en una herramienta que quede bajo el control de los de los criadores me parece que está en nuestras manos el utilizarla correctamente gracias gracias aplausos 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 un saludo